La lanzadera espacial estadounidense despega como un cohete, propulsándose con el combustible que le proporciona su enorme depósito externo. También dispone de dos impulsores de propelente sólido, que después de permanecer encendidos durante dos minutos, se separan y caen en paracaídas para poder ser reutilizados. Antes de alcanzar la órbita terrestre, los motores principales de la lanzadera se apagan y el depósito externo se separa. Luego, la atmósfera lo destruye y acaba cayendo al mar. ¡Gracias!